En Durango sí estamos un poco arriba de la media, no es tasa de desempleo, es tasa de desocupación. El problema sí me gustaría invitar a todos a incorporarnos a una actividad laboral, no es de que no tengamos oportunidad, muchas veces es la falta de actitud, si invitamos a todos los jóvenes, muchas veces no queremos aceptar la primera oportunidad, porque sí es muy bajo el salario, es un problema que sí reconocemos, los salarios están bajos, pero aún así no tenemos ninguna empresa detectada que esté pagando el salario mínimo. Sí es cuestión de actitud, porque actualmente sí tenemos vacantes, ahorita aquí en la agencia tenemos más de mil vacantes ubicadas, y en cualquier lugar, igual para jóvenes que nos están pidiendo a lo mejor en Paseo Durango, incluso solo para fines de semana, empleos muy cómodos, pero sí muchas veces lamentablemente lo que nos falta es gente que quiera cubrir, pero aparte tenemos muchos programas para fomento al autoempleo, también estamos trabajando los tres órdenes de gobierno, junto con el programa Becatur, que son mil doscientos cincuenta nuevos empleos, realmente es a lo que va ese programa aquí en el municipio de Durango, y además tenemos los programas de autoempleo, que los programas de autoempleo son muy nobles, son becas que se les paga a la gente para que aprendan una actividad laboral, y tenemos todas esas capacitaciones que además se paga por aprender, es un mes lo que duran, y ese mes se recibe un salario mínimo más veinte pesos, entonces son programas que nuestro alcalde Esteban Villegas ha estado impulsando, y son muy nobles, que realmente es para que todos se encuentren laborando lo más pronto posible, además de la vinculación que seguimos.